Música Ahora mi amor, un sueño y el milagro de hoy Que cuentas la vida mi amor No voy a buscar más consuelos montos Si pasa algo malo esta vez me voy a buscar La oscuridad Yo no sé si pueda volver a encontrarte amor Si Dios no me quiere en tu eternidad Sueño porque duermo, no lleno mi tumba hoy Y un poco tarde esta vez se va a hacer Y mientras tanto el sol se muere Y no parece encontrarlos Mientras te quiero el sol se apaga Y si Dios que no hay nada no existe Te amaré mucho más Y si Dios que no hay nada no existe Y si Dios que no hay nada no existe Música 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 Música